El secretario académico de la UAS, Alejandro Aguilera Galavís, ante la presencia de docentes y familiares, hizo entrega de documentos a los egresados de la cuarta generación 2016-2018 de la maestría en ciencias biomédicas. Al hablar frente a los graduados, el padrino de la generación, Julio Castañeda, dijo que el resultado es producto del esfuerzo y el tesón de ellos mismos y de sus familias, y que cada docente intentó dejar su granito de arena para que fueran mejores profesionales. Por su parte, Julia Cecilia Galindo, mejor promedio de la generación, externó que fueron poco más de dos años de experiencias, vivencias y aprendizajes nuevos, y que en este tiempo saltaron barreras de todo tipo. Exhortó a sus compañeros a llegar a la titulación. La ceremonia tuvo lugar en el audiovisual del E1 del campus UAS Siglo XXI y se contó con la presencia del coordinador del área de ciencias de la salud y los directores de enfermería y de ciencias químicas.